¡San bienvenidos a un nuevo video de Santito B! ¡San Tito B! ¡Jo, jo, jo! Hola amiguitos, yo soy Santito Bando Siguera y ahora vamos a hablar del significado de la Navidad ¿Tú, amiguito, acaso sabes el significado de la Navidad? Todos sabemos que el 24 de diciembre esperamos con mucho amor y mucha ansia para que llegues a Tarnos y en el inicio de Dios, como lo conozcas en tu estado o país La Navidad es una de las fechas más esperanzas, y es muy común ver las ciudades muy iluminadas y muchísimos años Pero este es el verdadero significado de la Navidad La palabra Navidad significa nacimiento que viene siendo el nacimiento del niño Dios Hijo de la Virgen María y San José Por esa razón, esta fecha es amor, salud y prosperidad El 24 de diciembre celebramos una noche buena y el 25 una Navidad Y para todos nosotros es un momento de magia y fantasía y espera de poder ver a Santa y el niñito Dios con sus juguetes Y sobre todo, amiguitos, estar juntos con tu familia Y resolver conflitos para estar llenos, llenos de amor Y buenos deseos ¡Tanís Navidad, amiguitos! Amiguito, obedece a papá y mamá para que papá noe y niñito Dios lleguen a tu casa Con mucha magia Y no olvides dejarme algo de comer a Santa y el niñito Dios Y te invito a suscribirte en la parte de abajo En el canal de Santa YouTube Y denle nie, 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 nie Adiós, amigos ¡Navidad! ¡Hoy es Navidad! ¡Es un día de herrera y felicidad! ¡Aguém!